... ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Bueno, pues vamos a comenzar con la lectura de mi discurso. Bueno, señoras y señores, buenas tardes. Soy Remes, responsable de la campaña de Navidad y Reyes en CODES. Como es de costumbre, en este acto celebramos el sorteo de Reyes que CODES organiza todos los años. Dicho sorteo es gratuito y nos sentimos orgullosos de ofrecerle nuestros productos y servicios. El procedimiento del sorteo se anuncia en los carteles que han sido debidamente instalados de forma visible en los lugares estratégicos de este área de servicio. Para la extracción del boleto o de los boletos necesitamos mínimamente dos voluntarios. Vamos a ver quién será. ¿Quién será? Venga, de voluntario a Alfonso y a Juan Antonio, porque ya lo hicimos. Juan Antonio, vente para acá. Porque si no vamos... Vente aquí delante para nosotros. ¿Qué trujo? Venga, dime el nombre. Ya lo apuntamos. Alfonso. ¿Alfonso qué más? Valdivia. Valdivia. Ayer el último sorteo la comandante le tocó a un titulante coronel del Ejército, yo creo, guardia, pero bueno. ¿Y tu nombre es? Juan Antonio Amaya Fuentes. Vamos a comenzar con la lectura del acto. Se sortean dos grandes lotes de Reyes hoy, 5 de enero del año 2024, en nuestras instalaciones del área de servicio Codes Tamoy, situada en el polígono Guadarranque, parcela 9AD, de San Roque, Alas. Vamos a apuntar la hora. 12 y 26. Es buena que es. De un cortador de verduras profesional, un teléfono móvil, un robot aspirador fregasuelos y una freidora sin aceite. Se realizarán dos extracciones, correspondiendo la primera extracción al primer premio y la segunda extracción al segundo premio. Para que el boleto sea válido, deberá cumplir con los requisitos siguientes. Que esté debidamente legitimado con el sello de Codes, que el nombre y el teléfono del cliente quede debidamente reflejado y sea claramente elegible para su identificación. Que el boleto corresponda al consumo mínimo por euros exigido en el sorteo de su categoría. Que en este caso serían los turismos 15 euros, los camiones 50 euros y el consumo de tienda, cafetería y restaurante de 10 euros. Que el boleto corresponda a las fechas programadas para el sorteo que comenzó a las 9 de la mañana del día 23 de noviembre del año 23 hasta las 11 y 59 de hoy 5 de enero de 2024. Y por último, que el cliente sea premiado. Es decir, si el cliente es premiado con uno de los dos premios, si se repitiera la extracción del mismo boleto o del mismo premiado, se desecharía uno de ellos y volvería a sacarse otro boleto nuevo. Para que tenga oportunidad todo el mundo, para que no repita el premio al mismo, porque es posible. Así que ahora vamos a comenzar abriendo la urna. Esto lo he enterado yo. El cliente que se ha premiado con uno de los premios no tendrá derecho a participar en el otro premio. Por lo que de repetirse la persona premiada en el boleto extraído, deberá destruirse dicho boleto y extraerse uno nuevo. Un aplauso. ¡Gracias. ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.